¿Qué es la distribución general del género? La biodiversidad de especies se concentra básicamente en esta parte, que es la isla de los albes, básicamente en tres países, Colombia, Perú y Ecuador. Hasta ahorita, viviendo un poquito el dato que yo le he tenido, tal vez lo voy a checar, pero al parecer Colombia tiene una mayor cantidad de especies, sin embargo Perú no es que tenga menos especies. Yo creo que ha sido menos mostrado y dado los resultados que estamos obteniendo de los distintos proyectos que tenemos allá, el número de especies está incrementando. Entonces, estas cifras son variables, varían de un día para otro, porque constantemente se están encontrando especies nuevas y constantemente estos rangos están variando. Aquí, por ejemplo, acabamos de encontrar una especie en la parte, hacia el Parque Nacional Renovado del Guila. Esta es una especie nueva del grupo Perú que acabamos de encontrar. Esta odora es una especie que se encontró en Jaquetá, en el municipio de Florencia, que está en proceso de destrucción. Y esta tercera, por ejemplo, es una especie que se encontró en todo, que ya está sometido el artículo para su publicación. Entonces, si vemos, decíamos que en Colombia hay 630 y tantas especies, pues aquí ya hay dos más. Y entonces, las cifras están modificándose en manera constante. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que les explicaba de un rango articular y de los proyectos que tenemos en la parte norte de Perú. Hay un proyecto, estos son los resultados preliminares de este proyecto que se está llevando a cabo en el Bosque de Protección Alto Mayo, en la parte norte de Perú. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, de los tantos trabajos que se proponen, los trabajos de investigación a nivel estudiantil, personas o lo que sea, la mayor diversidad de especies generalmente siempre está dominada por especies de género evidente, de plenotales y de esteles. En este caso, en el Bosque de Protección Alto Mayo, hemos encontrado una variedad de géneros, entre los cuales el género epidendum, pues tiene la mayor cantidad de especies. Es una zona pequeña, un parque nacional, que tiene apenas unos cuantos sectores muestreados, y ya llevamos cerca de 200 especies de epidendum, encontradas en un punto muy pequeño del territorio peruano, en un parque nacional, en cinco sectores que se han mostrado. Entonces, imagínense, si extrapolamos la cantidad de especies que se pueden encontrar del género, de una parte pequeña del Perú, hacia toda la zona niña, donde se concentra la mayor diversidad de especies, obviamente que las especies por país van a cambiar, y se va a incrementar el número de las 2.400 especies aproximadamente que tenemos consideradas y reconocidas para el NEMU. Entonces, surge la pregunta, ¿cómo podemos estudiar un género con tantas especies y con tanta diversidad a nivel floral y vegetativo? Bueno, y eso sin considerar que hay especies que tienen distintos tipos de fluorescencia, distintos grados de unión por un alagero, distinto número de polinios. Entonces, ¿cómo podemos reconocerlos? ¿O cómo es que nosotros, en el horario AMO, hemos podido estudiar un género tan grande? Pues básicamente, y antes de la secuenciación genética de las especies que se está haciendo ahora, nosotros lo que hicimos fue partir al género en distintos grupos. Estos grupos, cada uno de ellos comparten características morfológicas y a veces florales similares, de tal manera que podemos reconocer el género que pertenece al grupo de tonéas, al grupo de oxícola, etc. ¿No? Podemos reconocer distintos grupos. Y bueno, de esta manera partimos 2,400 especies en grupos de 6, 7, 20, 30, 40 especies que ya son más fácilmente manejables que un género de 2,400. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué es lo que nosotros hacemos básicamente para estudiar el género? Primero, seleccionamos el grupo. El grupo puede ser de unas cuantas especies, hasta de 30 o 40. E identificamos cuáles son las características que distinguen a un grupo, al que nos interesa estudiar, el que sea. Después, revisamos la validez de las especies que ya están descritas para ese grupo. Por ejemplo, si a mí me interesa estudiar el grupo macrostatium, yo sé que de macrostatium hay especies descritas ya. Bueno, pues lo importante es primero reconocer y validar que esas especies que ya están descritas antes de que yo comience a estudiar las especies de grupo, realmente sean especies buenas, realmente estén reconocidas taxonómicamente bien y no sean sinónimos. O por el contrario, si están considerados como sinónimos, hay que ver que realmente lo sean. Entonces, para eso, lo que yo primero necesito hacer es hacer una revisión de las especies que ya están descritas. ¿Y cómo hago esa revisión? Bueno, pues tengo que consultar las descripciones originales, principalmente. Y después tengo que consultar los ejemplares que no puedo yo conocer una especie si no conozco, primero, cuáles son las características que la describen, que la reconocen cuando se publicó. Y segunda, si no soy capaz de buscar las imágenes de los ejemplares que no. Y por último, ya una vez que yo conozco las especies descritas de un grupo, lo que quiero hacer y cuando es posible es realizar salidas al campo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ver una especie en el templar del barrio fotografiada porque ustedes no la manden, a verla creciendo en su hábitat natural, con los colores, con las fragancias, con el ambiente. Ahí cambia la percepción de una especie. Entonces, primero, ya que reconocemos, ya que seleccionamos al grupo que queremos estudiar, lo primero que hay que reconocer son las características que nos tienen. En muchas ocasiones pueden ser la forma de las cáteras. En otras ocasiones pueden ser la forma de las inflorescencias. Me tengo que fijar si son inflorescencias racemosas, unirracemosas, si son panipuladas, si son unifloras. Después, tengo que ver la manera en la que crecen. Tengo que reconocer qué tipo de tallos tienen, si son los típicos de la mayoría de los epidemios que son tipo caña, si son pseudobulgos, si están creciendo de esta manera como aquellas especies de erotitia. Y tengo que darme cuenta de todo esto. Y en Colombia tenemos más de 600 especies. Y eso es ahorita, porque pasan los días y de repente ya tenemos más de 600. Entonces, sí necesitamos de la colaboración de todos ustedes para que ese trabajo quede lo más completo posible.